... Cita destacada en presidencia, reunión entre el alcalde de Valladolid y el presidente de la Junta de Castilla y León. Sobre la mesa varios asuntos, el principal, el soterramiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Consejo de Ministros está previsto que se apruebe la retirada de la mascarilla en farmacias, hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios. La medida entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, pero visiblemente será mañana. Y el gobierno de España también ha publicado hoy los datos del paro. Junio cierra con un descenso en el número de parados de un 3%. El sector servicios vuelve a ser el que mejor se comporta con un mayor número de contratos firmados. Y para fomentar la integración de la mujer en el sector de la automoción, la Junta de Castilla y León y Mechelín han firmado un protocolo. Enseguida les contamos en qué consiste. Con talleres infantiles, stands informativos y la música de Siloe y Sofía Elard, tanto mayores como pequeños, podrán descubrir qué es la cooperación para el desarrollo y cómo sumarse a la causa, ya que hoy aquí, en la plaza y la cúpula del milenio, tiene lugar el festival solidario Codefest. Y en deportes hablaremos del escudo del Real Valladolid, que sigue generando aún polémica. Eduardo, buenas tardes. Controversia, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Y más después de que el Atlético de Madrid haya hecho ese referéndum con sus aficionados, que han decidido que efectivamente la próxima temporada volverán al escudo anterior. Hablaremos de ello, hablaremos también de la rumorología que hay en cuanto a fichaje se refiere en el Real Valladolid y de reglas de juego. Mínimas percepciones, retoques, pero alguno hay. Sí, ya nos lo cuentas, también estamos muy pendientes de la evolución meteorológica, que parece que de momento sigue sin cambios, Beatriz. Efectivamente, no habrá pocos cambios, una semana un poco aburrida, podríamos decir, meteorológicamente hablando, porque apenas van a cambiar las temperaturas en la jornada de mañana miércoles y tampoco el estado del cielo. Lo continuamos con ambiente estable, tranquilo, anticiclónico y con, como decimos, unas temperaturas muy similares durante, en general, toda la semana. Enseguida les damos más detalles. El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto que pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. Su retirada entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 811 vallisoletanos encontraron un empleo en el último mes de junio. Este mes cierra con un nuevo descenso en la lista de parados baja el paro en todos los sectores, pero el de servicios vuelve a ser el que registra un mayor número de contrataciones. La lista de parados continúa bajando en la provincia de Valladolid. El mes de junio cierra con 23.191 vallisoletanos sin empleo, un 3% menos que en el mes anterior. Pero donde más se nota el descenso es en la comparativa con el mismo mes del año anterior. Ahí la reducción es de un 10,5%. De esos más de 23.000 parados, 2.017 son extranjeros que se dedican fundamentalmente al sector servicios, que es precisamente en el que más baja el paro y en el que más contratos se han firmado. En el mes pasado se firmaron 15.812 contratos, de los cuales 9.198 fueron temporales. La tendencia cambia y los contratos indefinidos ya no son los que más se firman respecto a los temporales. Por último, en la provincia a día de hoy hay 13.165 beneficiarios de la prestación por desempleo. De media cada uno cobran 925 euros al mes. Hoy es el primer día de la campaña del impuesto de sociedades. Desde hace cinco años existe una casilla similar a la de fines sociales en la declaración de la renta para que las empresas también puedan destinar el 0,7% a proyectos sociales. El año pasado se beneficiaron 135 entidades del tercer sector aquí en Castilla y León. Se financiaron más de 500 proyectos. Aquí aprenden oficios. Una formación muy práctica para que la persona en lo antes posible consiga un puesto de trabajo que al final es lo que está buscando. Pero también realizan trabajos mecánicos o actividades cognitivas. Siempre nos centramos en la persona y en lo que es el desarrollo vital. Y desde ahí se trabajan distintas líneas. Hay un tema laboral, hay un tema de ocio, de desarrollo familiar, bueno, pues lo que son las patas estructurales de lo que es la vida común de cada uno de nosotros. Cada año pasan por estas instalaciones 2.000 personas vulnerables. Hay gente de centro de día, tenemos programas en prisiones, hay actividades que están vinculadas a la familia, de envejecimiento activo, por decirlo de la misma forma, trabajamos en todas las etapas de la vida y en casi todos los sectores. El Puente de Salud Mental es uno de los proyectos financiados por la equisolidaria de las empresas. Son proyectos casi todos, como digo, en el ámbito social, pues que van fundamentalmente a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. Cada año suman manos, en 2022, el 3% de las empresas colaboraron. Con lo cual, efectivamente, queda un amplio camino por recorrer de sensibilización entre las empresas y de trabajo. El año pasado se beneficiaron 135 entidades del tercer sector de Castilla y León. La Junta de Castilla y León y Michelin redoblan su apuesta por la igualdad a través de un protocolo para impulsar la integración de la mujer en el ámbito de la automoción. El protocolo recoge un marco de colaboración de al menos dos años. Está centrado en cuatro áreas, entre ellas el impulso de un programa pionero, Igualdad sobre Ruedas. Se trata de, entre todos, ser capaces de ver esos puestos que son más masculinos o que están más masculinizados, porque a lo mejor requieren más fuerza en un momento dado para poder transformarlos en puestos neutros, por decirlo de alguna manera, que puedan acceder o que los puedan realizar igualmente los hombres que las mujeres. ¿En qué necesitamos puestos? Mujeres que hagan formación profesional, formaciones profesionales de mecánicos, robóticas, automatistas. Encuentro destacado hoy en presidencia. Jesús Julio Carnero y Alfonso Fernández Mañuco se reunían para tratar varios asuntos, como por ejemplo la estación de autobuses, pero el tema principal ha sido el soterramiento. La Junta ratifica su compromiso con el soterramiento. Hay voluntad política, lo demás se concretará después de las elecciones generales. La Junta de Castellón tiene un compromiso con reservas de crédito establecidas por 74 millones en pagos anuales que están comprometidos hasta el año 2033. Y esos compromisos de crédito no están gastados, con lo cual hay una parte ya que está prevista y reservado el crédito que puede llevar a esta nueva actuación. En principio es 50-25-25, pero como ha ocurrido en otros lugares donde se han reconsiderado las operaciones de soterramiento, puede haber otro tipo de encaje. Lo que sí que es cierto es que ese es un encaje que hay en este momento de partida, pero no quiere decir que sea definitivo. También impulsará la construcción de la nueva estación de autobuses. En la zona de Las Delicias y que tenemos que ir materializando con independencia de todo el proceso de soterramiento. Lo que queremos es un trabajo en paralelo, no que sea la estación de autobuses un proyecto cola del proyecto de soterramiento. El Gobierno regional apoyará la gala de los Goya. Tenemos que llevar a cabo esa instalación, tiene que ser una instalación efímera que pueda servir a lo largo de un espacio de tiempo para llevar a cabo algún evento que lo complemente. Con la colaboración de la Junta extenderán las redes de calor a los barrios del Este y del Norte de Valladolid. Esta mañana Jesús Julio Canero en una entrevista se quejaba de cómo se habían encontrado las cuentas del ayuntamiento, a lo que el grupo municipal socialista no ha tardado en responder. Su portavoz Oscar Puente ha sacado pecho de los buenos datos que ha dejado en las arcas municipales y ha lanzado la siguiente advertencia al actual alcalde de la ciudad. A pesar de que esta situación está claro, que es una situación buena, es una situación bollante, no hay para soterrar, no hay para construir un estadio nuevo, no hay para construir un estadio de rugby, no hay para hacer un nuevo puente de Poniente. Y eso ya lo sabía el señor Carnero cuando lo prometió. Tampoco estamos para bajar impuestos, como anunció en su programa electoral, porque hemos estado ocho años con los impuestos congelados. Jesús Julio Canero ha vuelto a responder a Oscar Puente, ha confirmado que el soterramiento saldrá adelante y que próximamente van a informar de forma extendida sobre la situación económica del ayuntamiento de Valladolid. Insiste en que la situación no es como dice el grupo municipal socialista. Por cierto, Aúbasa continúa sumando viajeros, cierra junio con un 5% más de viajes con respecto al mismo mes de 2019 y un 25% más que en 2022. También hay novedades sobre Renfe, que acaba de lanzar una campaña de verano con billetes promocionales para las familias. Del 24 de julio al 10 de septiembre, los menores de 13 años pagarán 5 euros. Los adultos, 19 en una selección de trayectos. Los billetes ya están a la venta. Durante todo el día, la Plaza del Milenio va a convertirse en epicentro de la solidaridad con el Good Death Festival, Castilla y León. El evento cuenta con talleres infantiles, están informativos y a las 9 de la noche dará comienzo un concierto solidario con Siloe y Sofía Illar. El objetivo, que pequeños y mayores descubran qué es la cooperación para el desarrollo y cómo sumarse a la causa. La de los países subdesarrollados es una realidad distante. La globalización no solo son las cosas buenas, sino que también hay situaciones muy injustas que también hay que verlas como parte de la globalización. Intentamos acercar esa realidad a la gente de aquí. Trabajan en numerosos países para ayudar a los que más lo necesitan. De nuestra asociación trabajamos en Guatemala, apoyamos un proyecto que hay en Guatemala que trabaja por los derechos de la salud y de la educación. En América Latina, en Colombia, República Dominicana y Bolivia y en Etiopía, en África. Nos dedicamos un poco a todo, dependiendo de las necesidades de cada lugar. Necesidades que cubren gracias a los proyectos que llevan a cabo desde las ONGs y que hoy son una ventana a los ciudadanos. Un programa de salud en el que tenemos dos centros de ayuda sanitaria con enfoque de atención primaria y luego tenemos un programa educativo para niños desde preprimaria hasta secundaria. Tenemos proyectos de capacitación textil, formar a mujeres para que puedan emprender por ellas mismas y salir adelante y de alguna manera contribuir a que puedan romper el círculo de la pobreza en sus comunidades. Miran hacia un futuro y quieren que la riqueza de conocimientos se vierta tanto en el país de recepción como en los países de origen. A la música porque creemos que la cultura es un polinizador de la cooperación. Y es que en la música no existen las fronteras, ni los límites, ni la raza, ni las diferencias. Y Medina de Río Seco ya ha presentado su programación para este verano. Habrá actividades para los niños, pero también cultura, mucho deporte y música. Hasta 52 planes distintos para amenizar el verano tanto de vecinos como de visitantes. Cada vez queda menos para que las calles de Medina de Río Seco pasen de estar así a así. La comarca en verano se llena, ya no solamente en julio, también en agosto, se llena de visitantes, se llena de gente que viene a su origen. Hoy se ha presentado la programación de un verano cultural cargado de actividades en las que colaboran más de 50 asociaciones del municipio. Esto se consigue gracias a una implicación de los vecinos increíble. Solo así podemos tener un programa tan referente como el que hoy estamos presentando. Actividades para los niños culturales deportivas, con algunos eventos ineludibles, como la noche de las musas a la luz de las velas, el festival de danzas, el mercado de la India chica, el triatlón o la feria del caballo. ¿Quién puede imaginar que Medina de Río Seco en la España interior pueda ser Andalucía en cuanto al amor por el caballo? Como novedad y plato fuerte, el festival al fresco. Con artistas de la talla poscomoebia, roconeñe, hijos del tercer acorde y el DJ Jorge Tejedor, Miguel Campello, Ran Campino Chico, el musical infantil de Frozen, y en agosto con Jorge Blas, el Brujo y Rebeca Ross y Blacklight con el gospel Chual. Un total de 52 actividades convertirán este municipio de Medina de Río Seco en destino preferente tanto para niños como para mayores, tanto para vecinos como para visitantes. Y la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid ha participado en el Certamen Nacional Villa de Olivares en Sevilla y ha obtenido dos galardones, el premio del jurado popular y el segundo puesto del certamen. Este es uno de los temas con los que han competido. Oserife, de Víctor Resende. Y la Plaza Mayor de Valladolid emitirá el 14 de junio en directo en la ópera Durandot. Instalará un millar de sillas para los que lo quieran seguir en directo desde allí. Ahora una breve pausa y enseguida volvemos con los deportes. Para que no son unos pocos, como decía Ronaldo, los que quieren retornar al escudo antiguo. Bueno, el tema sigue estando candente y de ello vamos a hablar. Y de otras cuestiones deportivas en un instante.